Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, como sabemos, la marca Porsche rinde honores a la madre de cada una de las competencias con este 911 Carrera GTS Le Mans Centenary Edition y bueno, como sabemos, con motivo de la reciente versión Centenario 1023 de las 24 horas de Le Mans, la marca Porsche lanzó esta versión limitada a tan solo 25 unidades de su 911 GTS con algunos guiños a sus coches más legendarios en el famoso circuito semipermanente Las Artis, bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, la reciente versión Centenario de las 24 horas de Le Mans fue la ocasión ideal para que muchas de las marcas automotrices se labraran un brillante palmarés en el circuito, en el trazado semipermanente de Las Artes en el cual aprovechen para lanzar algún coche nuevo o versión especial como tributo a la competencia bueno, como sabemos, la marca Alpine lo hizo con el A110R Le Mans y ahora le tocó el turno a la firma automotriz más laureada en Le Mans una marca Porsche, que si bien aprovechó la semana de Le Mans para descubrir al mundo su nuevo concepto su nuevo coche concepto totalmente eléctrico, el modelo Misión X ahora fue cuando se presenta su propio homenaje al Centenario de Le Mans con forma de una versión limitada del 911 GTS bastante especialmente exclusiva, que incluso solamente estará destinada para el mercado francés y bueno, y es que la firma automotriz domiciliaria en Stuttgart solamente producirá 72 ejemplares de este Porsche modelo 911 Carrera GTS Le Mans Centenario Edition un coche que destaca por sus diferentes detalles como el guiño a dos de sus coches clásicos ganadores a los coches clásicos ganadores de la marca automotriz de Stuttgart el Azarte por un lado el clásico Porsche modelo 356 SL ganador en su categoría 1951 y por el otro el 911 GT1 ganador absoluto en 1998 y bueno, como resultado se tiene un 911 GTS que posee 25 elementos especiales aparte de poseer una pintura exterior Le Mans Silver acompañada con el número 46 en diferentes zonas como las puertas mientras que las molduras interiores de cuero lucen en color graphics blue junto a los elementos de gamusa los asientos inspirados en los del modelo 356 SL y bueno, otros elementos sin embargo hacen referencia al 911 GT1 como por ejemplo la llanta de aleación en tono dorado o los cinturones de seguridad en color rojo también en la zona de la cubierta del motor se encuentra una insignia especial impresa en 3D también junto con el pilar B aparte de la frase Born in Le Mans y el dibujo del circuito de la Sarte que aparece no solamente la insignia del pilar E del pilar B sino que además está plasmado en el relieve en el reposa brazo central mientras que reposa cabeza del asiento está el logo de la competencia de la famosa competencia de resistencia a automovilismo o sea, las 24 horas de alemán y bueno, para rematar este conjunto de guiños también existe una insignia especial en su tablero y los 72 afortunados dueños se van a llevar una llave especial con una funda especial y un libro personalizado con foto de proceso de producción en su planta de producción en Suffenhausen y en los talleres de Porsche Exclusive Manufacturing bueno, a nivel mecánico la base de este modelo permanece inalterada esto significa que se sigue poseyendo su motor Voxer de 6 cilindros biturbo de 3 litros que tiene como potencia 480 CBI como par 570 Nm que está asociado con una caja de transmisión marca PDK de 8 marchas o una o una o una de una caja de transmisión manual de 7 velocidades y bueno otro aspecto que hará realmente especial este modelo será sin duda su precio se habla de unos 200 de unos 200 223 mil 819 euros algo así como 200 230 230 200 algo así como 200 215 215 millones de pesos chilenos y es decir unos 79 mil 104 euros más que un un modelo estándar que se antoja una diferencia una diferencia enorme aunque al ser una versión especial bastante exclusiva con tan solo 72 ejemplares se explica un poco más y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao chao chao